Bueno, estamos en plena temporada. Hace mucho calor y ¿qué es más importante que una heladera? Camping, playa, pescadores, lancha, alta montaña. Hoy vamos a hablar de lo personal y en particular de lo que es Coleman. Porque Coleman en lo que es heladera es lo mejorcito que hay en el mercado. Por la característica, por las dimensiones, por los tamaños, por la terminación de las heladeras. Y hay de varios tipos. Hoy entraron la línea más económica, que es este tipo de color, medio opaco. Que son Coleman, original, pero son brasilera. Que son la versión un poquito más económica. Después está la versión clásica de toda la vida, la versión americana. Que es la línea, por ejemplo, la línea blanca que es la línea pescadora. La embarcación es fabulosa porque hasta la tapa la pueden usar de asiento. Viene con tipo posacaña. La línea celeste. Observen el color de este celeste. Este es modelo Stren. Una bolsa de rolito dura cinco días. O sea, es una heladera de altísima gama. La línea azul con rueda. La línea nueva Stren de gris. Gris con corte de naranja y tapa blanca. Otra línea Stren que es la bolsa de rolito dura muchos días. Una heladera gigante para el traslado de bebida. La gente que va a cazar le viene muy bien. Bueno, la versión con ruedas, agarre. Bueno, Coleman tiene un montón de modelitos de heladera. Y en el pez gordo la va a poder prácticamente conseguir todos los modelos. Hasta las viandas chiquitas de viaje que están exibidas por ahí. No tiene más que llamarnos, pasar por el pez gordo, consultarnos. Y realmente se van a sorprender de la calidad de la heladera que es Coleman. Y del precio que saben. Que comprando en el pez gordo, ustedes siempre pueden hacer negocios. ¡Gracias! ¡Gracias!